En una visita a Guanajuato, Santa Claus estuvo a punto de caer de su trineo. Ocurrió el pasado viernes 16 de diciembre durante un recorrido nocturno en el Parque Guanajuato Bicentenario, cuando saludaba desde las alturas a los asistentes, pero su vehículo se detuvo intempestivamente, lo que ocasionó que él saliera proyectado hacia adelante, quedando casi colgado. Presuntamente, el operador del trineo pisó el freno cuando presentaban la atracción el vuelo de Santa, pero la protección con arnés que llevaba puesta evitó que se precipitara al vacío. Ante el susto de los padres y madres de familia, quienes gritaron al percatarse del que pudo haber sido un accidente fatal, otra persona apareció en el trineo y le tendió la mano a Santa. En esta edición, la Secretaría de Turismo del Estado ofrece el espectáculo Navidad en el Parque Sobre Hielo, que incluye un tobogán gigante de nieve, show sobre hielo, áreas de nieve, una casa de Santa Claus para que los niños se tomen una foto y le entreguen su carta. Además, un mercadito navideño con productores de la región.